Vale, cargando Tu-ru-tu-ru-ru Porro, tío, creo que le cuesta Vale A ver, os cuento, ¿qué está haciendo? Pues, básicamente He recomenzado la partida, ¿vale? Y lo he vuelto a hacer Todo He dado vueltas por el mapa Toda la tarde dando vueltas por el mapa He recogido las Las armas que hay para coger De hecho me he encontrado un par de hachas más Y ya está, básicamente eso Estoy bien de Estoy bien de peso Estoy en complexión media Normal y el honor está Ahora mismo en neutral, pero más tirando hacia bueno ¿Vale? Bueno, eso, y tenemos un montón de dinero Porque no he intentado no hacer trastadas Y hacer las cosas bien Vale, puedo coger uno de estos No me deja Vale, una vez hecho eso Creo que deberíamos de empezar a hacer las misiones estas Las de ir a por los jugadores estos Por ejemplo aquí Me de cracker No sé ya por qué me de cracker No, no, no No, no, no No, no, no Que tenemos casi 400 euros Vamos a ir a mejorarnos las armas Podemos de hacer las misiones No sé por qué me han cargado Si por qué Ya vamos a coger nuestro caballo Y luego ya haremos misiones Me gustaría mejorarme el este La mochila Pero bueno La noche Uy, se está haciendo de noche Bueno, me quedaré en la hotel y ya está No hay problema No hay problemas Vale, vamos a ponernos aquí Esto Ya está Ya que largo Nos vamos a ir desarmados en un principio Parábamos Ah, ¿sabes algún gato funda? No O No 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 Gracias. Bueno, tengo los gatos en el balcón, pero igual. No sé si el perro se ha visto. Venga. Let's go. Venga, dono, tío. Anda, eh. Me da otra karma a mí. Putos rodríscos, tío. Pesados son. Este karma lo podría llevar. Porque se ve que en el pedista aquel... ¿Los podéis vender? Pero claro, no he hecho la misión aún. No he hecho ninguna misión para... Para empezar. Muy bien, ni idea. Realme. Voy a saber si lleva un carro de estos. Pero vacío, porque este lleva trastos. Si puedo usarlo para cargar ahí un montón de... Pues un guardeo, eso. ¿Qué pasa aquí? Hasta luego, pringados. Pero voy a cambiar la otra. Porque para el Dead Age está como que dispara súper rápido. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo yo bien. El Dead Age. El Dead Age ese. Veamos. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué pasa aquí! ¡¿Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué trabajo! No estaba antes, ¿no? No me he trabajado. ¡Súbete, hombre! Pero bueno. ¿Quién subirte? Bueno, me... Cacho de hombre. Corre. Cácero. 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 ir al hotel pasa de la noche la noche está accedida ya no? por esto no puedo desarmar yo vivo en frente de la saluna cerca de la estación de la estación de la estación ¿sabes si voy a ir en la dirección correcta? voy a ayudar caram madre pero está loco es verdad no? que te vimos que te vimos asi ya soy yo vaya toda pasada por eso voy a dormir desde la noche en medio del cambio de soberano por favor hay que decirle que pasa? un baño caliente al buco del no te hacen baño caliente con masaje incluido por 50 céntimos más te hacen masaje y te lavan y te hacen masaje bueno pues ahí estamos que he recomenzado me he vuelto a explorar todo el mapa he vuelto a pillar las extras pero no he hecho ninguna maldad o casi ninguna no he perdido todo mi dinero con multas unos 400 euros a ahorrar eso si he robado las casas donde las estas pues he hecho en vez de matarlos que es lo que hice pues lo he hecho bien me llevaba un dinero extra que tenían dinero escondido y ahora vamos a gastarlo todo en mejorar armas por supuesto por supuesto a ver buenas a ver catálogo para crear accesorios las flechas me vas a dar cuando le he mejorado a 70 pavos el precio de un juego de un juego de estreno no tengo que entreprender la munición de arma hace repetición me sirve esto me sirve también eso ya lo tengo como arma no me vende vamos a personalizar a ver revolver de doble acción limpiarme el arma componentes cañón el cañón largo en 12 dólares vale animal rayada 15 dólares vale y la mira tiene mejorada 5 pavos se queda ahí no son mas potentes pero oye esta bastante bien munición eso si es que es un revolver rápido rápido ya puedes llevar 300 bueno el shock feed 90 nadas cubetas recortadas cubetas semi-automáticas cuchillo cata y luego dos horas de corredera nos vemos para la primera hora de corredera y nuevela vamos a ver componentes que hayan largos por supuesto nos da un poco más de precisión tampoco es que sea mucho más largo eh pero bueno ni más rayadas esto es justo una pasta pero bueno mira de hierro más precisión peteado esto hace algo realmente es que no marca como que con más sentido otra cosa y la cantonera tiene que pagar algo pero no o sea la voy a comprar de pausa vale déjame déjame vale normales o de posta de posta 90 de 60 a 90 no está mal vale me voy a mejorar la semi-automática también porque en algún momento la usaré cañón largo ánima peteado pilas de hierro 5 pagos y la cantonera se la ponte también vale y me vamos a generar este porque dicen que este es el mejor revolver el shawfield este cosa que no se ah ya 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 tenemos el una rayada 15 pavos la mira mejor esencial la munición ya está a la vida de repetición me la mejoro también por si acaso no te limpiame el arma me da de munición rápido se recomiendo una 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 se usó mucho la arma la verdad mira de hierro como no es muy caro mira telescópica es verdad y la cantonera la munición ya estaría recortada por ejemplo me falta la de doble caño ¿dónde está? porque es especial acaba de dejar 350 euros casi nada ahora sí que hemos hecho un rambo lo he hecho un rambo loco voy a tirar esto porque antes cacé a un malo por ahí random y lo llevé a la comisaría y no hicieron nada porque no tenía esto ya lo hicimos bueno esto lo puedo saltar porque ya lo hemos visto y lo necesitamos vivo eso es un punto importante y lo necesitamos el fugitivo recuperamos 50 bretas bla 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 girar nada 50 bretas 50 bretas vamos por supuesto por supuesto por supuesto pero tío pero tío la mina muy arriba ese hombre bueno una lata de ternera así necesito una chapita de serie ya ves vamos a ir a ver aquí esta misión no hace falta pero no se sabe lo que te puedes encontrar en el camino de hecho viniendo hacia aquí hacia la balanda me han intentado atracar los driscolls estos los driscolls realmente se han llevado unos escopetores pero bueno tío de verdad te mato y es que ves y estas cosas me bajan me bajan la mierda esta no me chocan ni una vez cuando estás jugando estás jugando explorando el mapa la vez que iba muy en plan la saga muy en plan por esta calle ven ahora por la otra vamos a desbloquear esta ciudad tal y cual pero bueno van dos en un momento llega el momento de los clips dejos el juego de los clips me voy a bajar por aquí me encanta me encanta me voy a dejar me voy a dejar lo tengo todo explorado ¿no ves? mira tengo todo el mapa explorado tengo todo ya explorado para ganar eso es montaña aquí no se puede ir aquí hay una isla que se ve isla que de hecho aquí se ve un cachito pero tampoco podemos ir hablando de momento aquí a ver dónde estaba esto aquí esto aquí hay una guarida de banda aquí están los forajidos de no sé qué esto es una iglesia que pasa por aquí los podría haber atacado por dios no he pillado la casa de la muerte no sé que he encontrado en una cabaña por ahí está dibujado por aquí arriba creo aquí aquí he encontrado un meteorito el impacto de un meteorito probablemente me ha destrozado el mundo aquí una una esto es una misteriosa casa en la colina es una casa de hobbit ¿vale? esto es como el señor de los anillos es una casa de hobbit que no he encontrado ahí mientras abría el mapa ¿puedo tirar el enlazo? no no me deja tío no me deja ¿tú me lo puedo saltar? bonito rambo hay una falta de munición tú que está medio vacía no 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 me es porque quiero comprar medicina y yo por ejemplo no puedo avanzar yo por ejemplo ahora me he encontrado dos carros que podría vender pero no los puedo vender porque no he hecho las misiones que me desbloquean el comprador de carros ilegales lo mismo con los caballos y lo mismo con los fugitivos o sea que ha cazado un par de gerrandos por ahí que se habían fugado pero no lo puedo vender a la policía porque no he hecho la misión no sé el cazar recompensas tienes que ganar en el barro si voy a contar a poder metirlo ya esto ya lo vimos que se me cae pero si se va a tirar esto ya lo hemos visto también hay que capturar este es un peringado que es idiota no me deja no me deja tirarle el lazo se ve que es esta que no llega a cierto punto luego debo seguirlo ahora que ha salido de los rápidos a hacer pesca se está rebosando míralo míralo cómo hace el pesca a los pececillos me puede ir a las y a rastras guau tío sería genial esa artemilla toma ya te robo cuatro pavetes de la villa de oro es el mío ¿verdad? así vámonos me mató un puma tío esta tarde explorando el mapa un puma legendario hay un hay un este un animal aquí carnívoro voy a capturar porque pagan y estaba ahí estoy acercándome de repente me sale por la espalda cállate vuelve a pegar no quiere matarte sí sí qué sentí no qué sentí un poco de historia ya dije que chau 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 ¿quién te hizo judge? solo me 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 uh mrs. Caldorpe was uh just leaving. Sure. Where you want him? I'm still in the back. I'm still in the back. Now. Now. You've never done anything. You've never done anything. I'd say that we're a victim, right? We're a fucking killer. Thank you. What I told you. Ole. What do you think? What do you think? What do you think? I'm here. I'm here. Shut up, pal. I'm here. Not a lot. I'm here. I'm here. Me he hecho amigo del confederado, pues por qué no del unionista. Me he hecho un ejército, pero se equivocaban, no me la líes, eh, es divertido estar conmigo, pfff, es todo un áfrica. Ok, solo, rápido, rápido, rápido. Dios mío, es agradable ser a veces. Nosotros nosotras en la guerra. Nos hemos estado triste, señor. Como has visto, triste. He visto cosas, he visto cosas, eh. Acabo de ver a un... Un cacho de hombre, ¿sabes? Colga de las manos, sin cabeza y de pecho para abajo sin nada. O sea, ahí de esparra, van chorreando. He visto cosas, no te preocupes. Ha estado bastante acerrado. Vale, vamos a ver. Hemos hecho ya esta. Deberíamos ir a por esta señora. Petcartner. A ver qué tal se nos da hacer esto. No voy a tener dinero. Vamos. Me lo voy a pasar, o sea, me quiero pasar el juego. Es mi nuevo reto. Dame el juego este. Venga. A poco. Hoy no estoy muy... Bueno. Hoy no estoy muy tarde porque ya tengo glasses, pero... Apenas siempre me lío. Estos me desbloquean también. Poder llevarme carros de estos. Me desbloquean el perista aquí de la granja, que es el que me compra los carros y los cabellos que robo. Me vendría bastante bien. Me metí en frito los mascotos. Eh, chicos. No, no se pregunten los de las preguntas. Paso le das. Pongo que te pagará un estado del carro. No, no se. A ver. No, no se. A ver. Vale, salí. Este es de Sosratmon. Este es de Sosratmon. Voy a ir a ver. Este no es el de las hierbas. Ah, no. Nunca he sido tan insultada en toda mi vida. Realmente, no me voy a ir a hacer nada. ¿Estás muy segura de que no eres un espía? Espiadero. Tengo que pinta de espía. Los espías harán cualquier cosa para destruirme. Mis teorías son correctas y yo lo puedo demostrar. ¿Qué estás haciendo? Estoy el líder paleontólogo amateur en la nación. Y si una universidad me invitará, porque, sin embargo, tengo ideas. Bueno, eso ha pasado el día también. Estudié dinosaurios. ¿Sabes? Los lizards. ¿Son reales? ¡Por supuesto que son reales! ¡Ninkumpoop! ¡Y en todo lugar! ¿En todo lugar? Este estado fue una vez más grande, llena, que tenía el animal increíble que podía caminar, caminar y volar. Muy único. Lo llamo Totalisaurus. Totalisaurus. El Totalisaurus Rex. Estoy intentando agarrar toda la evidencia. ¿Es Debra McGinnis? Totalisaurus. ¿Puedes darme una mano aquí, por favor? ¿Puedes darme una mano aquí, por favor? Su comida favorita son Democracias. . Totalisaurus Rex. se lo merienda a todos si me encuentro alguno de casualidad guay pero no vamos a poner nuestro empeño en... vamos a hacer 10 por 0 si encontramos alguno, pues bueno eso es lo que yo nada menos debe estar por aquí, ¿no? un puto horizonte, loco no me lo voy a llevar vale, voy a sacar una piel de mierda todo se ha dicho pero que cojones lo hubiera visto ¿qué pasa, Koi? ¿lo haces stream hoy? es lentísimo el juego, me aburro bastante pero lo voy a intentar terminar es el de visión de americano venga debe valer dinerillo vale a ver ¿no tengo que ir a cazar a esta señora? y detrás a darle caña ahí a los pokémones yo he recomenzado la partida esta tarde me lo he explorado todo el mapa he conseguido todas las armas que hay por ahí otra vez lo que hice en 3 stream lo he hecho hoy esta tarde es un delincuente es un delincuente bueno, pero ahí no me meto ¿por qué? tendría que ir a matar a a los agentes de la ley con lo cual ya me baja me buscan pasos a ver como no he sido este señor pillé a la escopeta de la corredera que para leer le iba de luz bueno, está mejorada vale, vamos a ir sin nada más me gusta como pinta esto eso es que a mí tampoco ¿qué es lo que pasa? Es que es un juego lentísimo y aburre mucho, osea es que es aburrido de jugar, oye es que es muy aburrido. Si, tenemos posibilidades como roleplay, pero es que el juego es muy aburrido, es muy lento. Es que el tutorial son dos horas y media, dos putas horas y media la intro y el tutorial. Que dices? A ver que quiere que haga? Serio tío? No, 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 ya no se speedrun, es que jugarlo es asqueroso. Y es que luego las hitbox son horribles. Esa era de una cosa, le estas apretando para que lo coje y no lo hace. Si, yo tiene que ser, a recoger mierda de cerdo. Me estas, me estas insultando loco, me voy a cabrear. Ahora es muy limpia para comer. Ya, supongo que ya estoy terminado. Ya, ya que ya estoy terminado. Ya, ya que la barra de cerdo, y supongo que eres. Bien. Bien. No shortage de mierda de cerdo por aquí. Viene de los huesos, y no de las manos. El that stinks. OK, he cleaned up your mess. Y después, me dijeron de Calloway. Dije que te decir Radio. No decía que se iba a ser el mismo conmigo. No te fai conmigo, hijo. Tienes que conocerte, déjame algo, ¿sabes? Deja hacerlo de un libro, te deberías hacerle por mí. Son solo palabras es así. Te déjame algo para decir y voy a tu tu cama. ¿Ves cómo se va a torcer? ¿Cuántos estudios del gobierno? Que soy un bandido, loco Vámonos Que encima me amenazan No sé quién eres de otro tando Toma No 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 ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Poder de mierda! Chaval, que te reviento, pavo Hostia, esto no sé hacerlo, espérate A ver, presiona lentamente para ir al medidor Es que no sé hacerlo Es que no sé No aprendí en el 1 y en este tampoco ¿Por qué lo hacen tan difícil? Vamos, que tengo un doble de acción, loco Puto mierda Ya, espérate que te voy a robar Voy a matar a tus cerdos Pero, con esto ¿Qué hace? ¿Qué? ¿What? Venga, es un cerdote de nadie ¿Me ha bajado en el nuevo? ¿Me ha matado a un cerdo, en serio? Oh, Dios Vale, venga, vamos a hacer una foto Es que es pa' que caso Ok, fotografía ¿Va con... ¿Va con ta? Sí Vale, a ver qué tienes Va a entrar Pero bueno Ahora que el limpio va Empieza a insultarme Empieza a decir cosas Puede que va al pavo este Y lo voy a matado desde el primer momento Eh, eh, eh Tengo un arma Revolver de doble acción Tranguer A ver Es el especial del tío este Pero es un mejor cambio No lo sé A ver, no sé Venga, vaya A ver El revolver es el de Granger No llega a dos Dos Tres Casi tres Casi tres Y yo tengo el revolver de doble acción O sea, pero es el mío está mejorado Claro, este no se puede mejorar Es que es raro Están más cortas No, yo creo que este se compara con este Ah, es parecido al Cattleman Más que al de doble acción Eh, llevar este Bueno, pues ya está Tenemos uno Vale Vamos a ver Siguiente ¿Dónde está el siguiente pistolero? Espérate Voy a marcarlo y ahora me he bajado Por aquí hay dos Y el otro está al norte A tomar por culo Ya este creo Uh, vale Yo creo que he visto un vídeo Blackbell He matado un cerdo He perdido el honor Bueno Me lleva el cerdo Y lo venderé ¿Hay carnicero? ¿Dónde voy? Pero no Así que ahí está Le venderé el cerdo así Tal cual No me voy a poder soldar 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 Carga el cerdo Un cerdo de los dos peces Creo que es más valiosa La piel de bisonte Que no me acordaba Entonces el cerdo es lo de espeñar No es verdad Que yo llegué a la piel de bisonte Vale, pero así sí que puedo Por lo menos me llevo la piel La carne y la gallasa Vale, ábranos Let's go Parapapapapapam No se han enterado de quién soy Sí, sí, sí No Ya me voy a dar cuenta ya Que Viejas glorias Viejas glorias Vale Vamos a por el otro Este pavo Tiene un vídeo en plan ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! y los odriscos los odriscos ya para la segunda vez este carro lo podría llevar a vender si tuviera la misión hecha que me desbloquea el tío que me compran los carros no sé cuánto darán por un carro de esto pero yo creo que de los bastantes más que cazar círculos de parada y encima se ponen ahí en medio de que no los ve nadie no los ve nadie ahí en medio del carro los angiñados cuando han visto la dinamita no es que ativamos en gasto en recursos nada bueno tío bueno tío casi me voy al suelo otra vez casi me voy al suelo la espalda la espalda hay un negocio también de estos ilegales podemos asaltar yo creo que es la esta de armas a tu alto no en esta tienda te le dan descuento toma ya a ver un cuadro honorable porque no se puede ver el honor que tienes entonces es de la tienda un menos 10 pero porque no se ve o sea en el 1 salió en la barrita eres bueno, eres malo aquí no la ves aquí la barrita no se ve la de miel es de la guerra a ver piel de visión de mal estado 2.50 piel de cerdo en perfecto estado 1.75 ver he cojao un americano ¿Eh, buen perro? Deja de... A por culo A ver Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ru-ru Pues automáticamente no hago yo Vale, si el club Vale, vale Quitar esto porque capaz soy ¿Este otra vez? ¿Te pasa loco? Profederado ¿No? ¿Es un pueblo? ¿Este otro pueblo? ¿Este otro pueblo? ¿Por qué no te vayas? ¿Voy? no me sentía que no se pusieron y y y y ¿Para que te doy un dólar, hijo de puta? Te reviento, ¿eh? A este lo voy a matar. ¿El banco? ¿El banco de Rhodes? Vale, vamos. Vamos a cazar al pavo este. Vale, déjame tranquilo. ¿Qué tal de tú? ¿Qué tal de tú? ¿Qué tal de tú? ¿Qué tal de tú? A ver, me tengo que deudar, ¿no? Te lo puedo. Muy bien. Vale, Billy Midnight. Un poquito. No sé de dónde ha caído ese muerto. No sé de dónde ha caído ese muerto. ¡Quítate, hombre! Al tren comedor. ¿Por qué estás mojado si estás dentro? ¿Por qué estás mojado adentro? ¿Qué está pasando? ¿Pero dónde vas a huir gilipollas que estás en un tren? ¿Eres tonto? ¿Pero dónde vas a huir gilipollas? ¿Por qué? Porque ahora desenfunda todo rápido y como un puto loco ¡Adiós! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Me dio una Luger! Revolver... Que no puedo modificar, por cierto Revolver de Midnight... Revolver... ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos ahí en los huevos! Puto loco Aprovecho para robar un poco ¿Vale? 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 ¿Que no ha denunciado un delito? El que viene detrás. Así va jodido de los tres. ¡Hostias! Esto me hace falta, espérate. Así que está perfecto, eh. Mierda, ahí ya lo está perfecto. Me matas a un bicho de esos en la cabeza. Un tío, supongo. Vale. No hay consecuencias, ¿no? No me buscan. Delito de denunciado. No sé quién va a denunciar el delito, pero... Listo. Al siguiente. Black Bell, esta es la tía. Vamos. Voy a comer un poco. Me voy a dar cuenta que si no comes te haces flaquito y pierdes estadísticas. Y si comes mucho te hace gordo. En verdad está bastante guay eso, pero... Se pasó y compró balas. Me va a pasar por ahí. Es que esta ciudad me gusta. Mucha gente siempre ha acabado atropellando a alguien. En el diándolo. Paso. Esto es muy ripiples en esta ciudad. San Deniz, que es Nueva Orleans. Vanos. Yo tengo un Mouser pero no la podré mejorar. No sé si hay que darme el revolver, si va a ser mejor. Es que claro, ¿no? pega menos la encargo recarga este puesto tan mal cuando la cadencia está de hecho está mejor este que éste adiós estación de noche aquí que veo un cadáver me paraba a ver qué ha pasado me asaltan tres caníbales tíos con cuchillos y palos y mierdas los filibas si me marqué que esté dentro de sanderis no puedo hacer una hoguera va a llevar luces de posición y todo el carro aquí podré aquí sí ahí en medio de los cocodrilos en medio del pantanal de los verglades verglades no hacen a la carne una eterna de primera sin sazonar tengo que hacer esto una parrilla tengo que poner una parrilla voy a comer voy a quedarme escuálido un arma un buen gordaco una base o sea de dónde saca la carne de ternera se me ha parado el directo se habrá cortado haber hecho un microcorte carne de porcino sin sazonar macrocorte microcorte ¿verdad? sí un arma un poco de lomo de cerdo pero lo hace por las noches no sé por qué cómetelo voy a dormir hasta la mañana vale mientras que el momento pero vamos la primera luz del alba al este la primera luz del alba mira al este cinto día patos patos no sé la casa esta de aquí pero ha sido el momento patos no sé sí hola hola ¿tienes un pescador de bautista? no no ahora no no ¿te es la clave? me gustaría hablar con vos sobre los días de los pocos no me importa mucho las reminiscencias ¿tienes amigos como pescador de bautista? nada que me se me bueno entonces te llevaste a esos chicos aquí y tú no no Ah, esos bautistas. Sabía que mi suerte iba a salir más tarde o más tarde. Bueno, llegue a entrar. Te diré que te has ido. No, no. No estoy escondiendo de esos bautistas. No estoy escondiendo de ellos. Y luchando? Si es solo yo contra ellos, sería un desastre de tiempo y nitroglycerin. Bueno, déjame saber lo que puedo hacer. ¿Quieres esa historia de Wild West, no? Sí, lo hago. Bien, salte aquí rápido. Ahora, quiero darles la palabra. Hacen eso. Todo el lugar está conectado. Bien. Bueno, tengo un contrato aquí. Para tu vida o tu libertad. Lo mejor sería libertad. Eso es muy razonable, señor. Ven aquí. Déjame verlo. ¡Cone! ¡Para tu contrato! ¡No! No... Ahí que hay más. ¡Ah, pero ya no va! Sí. Pero yo voy a mire la... ¡Sí! Esto es muy razonable. loca que me he caído me he caído ¿dónde iba este con la Galdi? o sea, quiero dejar la Galdi creo que no se cubre a ver, ¿qué tal Romero me ha matado? ¿en serio? con el chico de Calloway ¿el chico de Calloway? el único chico que hizo fue fuera de una pelea y ahora es el final de eso bueno, un hombre es aparentemente un famoso de la Galdi sí, así dicen pero no se hagan lo que es famoso confuso con lo que es verdad los de nosotros que vivimos esa vida estábamos muy ocupados siendo asombrados por nuestra cabeza para hablar con no de los libros o de los libros de los libros ¿qué es lo que hicieron? esos días todos hablan igual que ahora creo solo hace un tiempo bien voy a necesitar tu foto si no hay problema no, señor no hay problema no hay problema no puede ser peor que los dibujos en los libros de los libros bueno, genial pero si estuviste ahí y déjame que se prepara Vaya, esto no lo matamos Buena salida La ciénaga La ciénaga Hasta la recompensa ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué dices? Aquí estamos, pues eso digo yo Aquí estamos Vuelve a comenzar El juego está tarde yo solo Para no liarla tanto Está mucho mejor Creo que hay uno aquí ¿Dónde? ¿Debajo? No sé Vamos a seguir saqueando Estos son euros Esto como los hemos reventado Con la dinamita Ah, no voy a ir a la gal Y no tiene caballo ¿Qué mierda? Ganza de oro Vale Y aquí hemos matado como A tres o cuatro He dado unos hechos A los de la Galden Sin querer Paramos A veces otros aquí Ahora puedo usar Qué mierda Bueno, Galden Eso es una Galden Eso parece Una metreadora Es una Galden Esa es de las que sale En el Battlefield Para ver que tenga Esta señora aquí Aparece Un coleccionable Está de pistolero famoso Es que hay detrás Hay de animales De pistolero Pero no puedo llevar nada No puedo llevar nada Hay una trampilla de azotar No sé si se podría bajar Igual si lo hubiera forzado Ahora no puedo coger Ni la ramida Necesito mejorarme Si la hubiera matado Y luego al A eso es otro Pero simplemente baja Le podría haber quitado No puedo decir carrillos El rifle Supongo Bueno Y esto Todos los campeones del mundo No sé Igual no al día Un poco Van a dejarla vivir Bueno Vamos a poner el último Deja un par de otros cajas Con micro No es de los que han utilizado Para la consola Los JT Que estos Hay 30 euros Están guays Tienen para el PC también Porque tienen una entrada Para la consola Y una para el PC Y luego tienen un adaptador Para poder usar Se empecé con las dos entradas Vale Me acababa yo Ahí viene Me acabas tan paro Soy yo Caballo Caballo Vamos caballo Voy a enganchar A la Allen Me la puedo usar Voy a enganchar Bueno Niebla El Leapy Hollow El de Zedda Está muy guapo Me insulta Pues se va a tener Una dinamita En el estiércol Y te lleno Toda la puta Casa de estiércol Tú incluido Hay dos muertos Ahí Son los caníbales Loco Que me atacaron No se les puede Poner al lata Los putos caníbales Estos Tío Se ven aquí En las ciénagas Comen a la gente Pues no es mal Que los he visto ¿Sabes? Porque Estos salen De detrás De los árboles Ahí A lo Lo talzán Aparecen De arriba No los ves venir Un fred Venga Venga Vale Let's go Están al lado De la ciudad Pero claro Pues el siglo XIX Finales Última año Del siglo XIX Que alguien mejor Que esta cosa No se porque Hex no lo he jugado La verdad Pero bueno Me mola el rollo medieval No se Pero bueno Me lo quiero pasar Es Cabezonería Pude con Bloodborne No la verdad Es que no mucho Es bastante aburrido La verdad Pero tardas mil años En llegar a los sitios Hay pistolas En las que hay de uno Es que los medievales No me gustan No sé Es que hay de menos Ninguna Pero bueno Pero bueno Es que no me gustan Es un coñazo La verdad Este es el que me compra Los caballos Y las carretas robadas Y esas cosas El problema Que no he hecho la misión Entonces no se me desbloquea De viaje rápido Pero más adelante Cuando desbloqueas No sé Que el nivel 13 El campamento No sé qué Empolladas Que tengo que construir Para lo cual Tengo que farmear objetos Y cazar bichos Y tal Cosa que me da Una pereza terrible La verdad Una pereza terrible Tengo que farmear Mierda Para dejar el campamento Eso El 1 Sí El 1 Tiene desde el inicio Puedes hacer viajar Rápidos Entre lo que Tienes que conozcas Pues este no Este Tienes que mejorar Es que perteneces A una banda Hay que mejorar El campamento Pero por qué Tengo que mejorarlo yo Somos 16 o 17 En la puta banda Todo lo que hacer yo Voy a darle a comer al caballo Que se me muere Yo no te voy a sacar Te han matado a dos policías Paso Esa carta Yo tengo que atravesarme El puto mago Porque el otro Está allí arriba En la nieve De mierda Sí No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si se me reserva Bueno Te doy un euro Y me voy No me deje irme Sí que sí Ya está De hecho Es una buena acción Ya está Lo como ahora Porque esta cosa La quieren hacer Rollo simulador Pero No es un simulador Y meten cosas Que quitan No sé Un poco de rollo Sinceramente He mirado que se ve Algún moque Me pusiera moto Blando Motor Tío Ya está Es una moto Es por ahí Le daré de comer a la moto Que no hay gasolina Le daré Lo mismo que al caballo Bueno la moto Del brezo de baile Es una base de comida Pues lo mismo Ballantyne Por supuesto Dentro del poblado No puede correr El puto caballo Por supuesto Te quiero ir ahí Al trote Pues me da Bueno Voy a aprovechar Voy a aprovechar Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para la Mauser Ok Bueno Aquí están Las armas alimentarias Bueno Un pedazo La hace La 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 Revolver, pistola normales, revólver de alta velocidad, revólver normales, pistola de alta velocidad, pistola rápidos. Ya puedo usar la que le he robado al pavo, esta. Este y este. Vale, a ver. ¿Dónde es que hay que ir? Aquí arriba. Aquí arriba. Quanto puto carro, loco. Cambio del gps. Todo el rato el camino. Un plazo más corto. Ah mira, supongo que así sí que sale. Un plazo. Un plazo. Un plazo. ¡Papapapam! ¡No, no! ¡Rurop 1 de la muerte! ¡Rurop 2 de la muerte! Bueno, bueno, que voy a hacer el caballo, ¿loco? ¡Rurop 2 de la muerte! ¿Qué hace el caballo? Pues nada, disfrutemos de este enorme paseo en... ...en caballo. ¡Vamos! ...en caballo. ¡No le tengo una media! Esta es la base de entera, ya verás. O sea, la otra sigue en plan ahí... ...no sé qué hago... ...no sé qué hago acá. ¡Vamos! Otra vez, montaña para arriba. Volvemos al principio del juego, me cago. ¡Ay, señor! Ha empezado a decir que tiene frío... ...y que no hayamos ropa de abrigo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está todo viendo por ahí el caballo. El lógico. Bueno. Pero bueno. A lo mejor toda la más alta montaña. Ahora es como me caigo. Aquí me muero yo, eh. Lo que yo te digo. No me lleva la mierda esto, tío. Tranquilo, el lavallo, tranquilo. Te voy. Me despidís miGM. Apuntado, hemos estado haciendo algunas bocas. Me caga ahora. 約. Una,xtra. He el cuento muy puntuales. Qué tiene c mins. ¡Vamos! ¡Pasa la madre, el caballo! ¡No nos cansa! Más alta es la más alta torre. Más alta es la más alta torre. Te tienes que acercar ahí a su puta cara. Me asombrero, loco. Puto sombrero, loco. Es la escopeta, la escopeta. Es la leche, la escopeta. No hay una caja, yo. No hay una caja, yo. No hay una caja, no hay una caja. No hay una caja. No hay una caja, pero... Estoy solo aquí para hablar con ti. ¿Todo el señor Calloway? Ponle tus armas, y yo voy a salir. No hay una caja. No hay una caja. No hay una caja. No hay una caja, Calloway? No hay una caja. No hay una caja. No hay una caja. Calloway? Pero ya estaría. Revolver de flaco ¿Verdad? Estos viven aquí de inmundicia Ah, mira, mira Caja fuerte Mapa 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 del tesoro No puedo creer dónde está Mapa del tema va a ser ¿Esto es el tesoro? No, no es que no Vamos Ah, que está aquí, dices Pues aquí Donde hay una cara La cara Creo que es donde es Una vez Paso del mapa Y paso de Trápidez Si no, me cansaré Y ahí Vamos a comer Me agota Me agota Me agota Me agota Vamos a jugar El juego del tesoro Mata Un mapa en la una Con 10.000 millones de mierdas Que hacer Que no le interesa A nada Es que esto Encima es lento Es que lento No No ¡Gracias! Aquí voy viendo a bajar Es más fácil bajar por aquí, por el otro lado ¡Gracias! Bravo, no esperaba menos No esperaba menos Es idiota, ¿qué? Es idiota Hay un más ahí, ¿por qué hay un más? Ah, el caballo Jodido ¿Qué ha hecho? ¿Ha cambiado la tuerca o qué? ¿Estás bien, hombre? ¿Estás bien, hombre? Vamos, por venga, tira, que es que me tienes... Voy a coger las pieles, pues ¿qué pasó? Voy a poner a hacer la animación y dos tías y... paso Voy por arriba A ver, hay alguien por ahí para volver a subir, casi creo que por abajo Ahí está el río Esta es la zona del tutorial, esas dos horas y media a tres de tutorial A ver, que está atrasando Están los mosquitos locos Están flotados, ¿ya? Están flotados, ¿ya? Están flotados, ¿ya? Venga, ya no pasamos frío Venga, ya no pasamos frío Vámonos Por favor, esta más estúpida es esta, ¿loco? Está cansado, pobre hombre Me muere el caballo, tú Puedo estar aquí No hay... Escapa otra vez, que puedo salir mal Puedo subir a ser mi plan No puedo subir a ser mi plan No puedo subir a ser mi plan ¿Talobas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!